Después de que mataron en Cuernavaca a un universitario, Ernesto Méndez Salinas, es, bueno, era investigador del Instituto de Biotecnología, preparan una marcha para exigir que se frene la violencia y la inseguridad en Morelos. Estamos muy tristes e indignados por el artero asesinato de nuestro compañero. En una calle bastante conocida y transitada, hacemos un llamado a todos porque el asesinato de una persona es totalmente reprobable, pero en nuestra comunidad, el de un científico es particularmente doloroso. Una carrera de muchos años de preparación que ha sido cortada violentamente por este clima. También hay una versión en donde se cree que fue víctima de un asalto. Puede ser. Y que de ahí deriva el asesinato. Porque había acudido a una cena. Después fue a dejar a otro, a donde se hospedaba, y a su regreso fue asesinado en el centro de Cuernavaca. En Morelos se tiene el registro de más de 2.000 investigadores que trabajan en 40 centros. Entonces, pues, hoy, primera acción para que sea el último de los asesinatos violentos en Morelos. Una marcha, una protesta, pero no se consigue nada así. No, pues, está alcanzar una magnitud tal el escándalo que obligue a la autoridad. Pero, pues, ni así. Por eso te digo, mira, los movimientos de Sicilia. Pobre hombre, yo lo compadezco y... Me conduelo de él, pero no basta. Formó una multitud, recibió apoyos de todo lo habido y por haber. ¿Y qué le dijeron en las reuniones donde tuvo a bien recibirlo el presidente de la República o el Congreso? Puras promesas. Sí, puras palabras. Sí. No sé si huecas, pero como no hemos visto en la realidad plasmadas esas promesas... Sí, ni siquiera las medidas que en ese momento se prometieron que se tomarían en cuanto al ejército, a la policía, ni siquiera eso. Les dicen que sí, pero no les dicen cuándo. Y anda de la seca a la meca y les ponen muchos valladares porque ni siquiera dejaron que esa gente se expresara. O sea, los que se unieron a él, que son los más dolidos porque sus parientes fueron o desaparecidos o muertos violentamente. Dice Mario que depende de la multitud. Más multitud de la que se reunió aquel domingo aquí en el Distrito Federal en busca de la paz. Más que aquella, ya no es posible. ¿Y qué sucedió? Eso acomodó a dos, tres gentes en puntos claves, pero fuera de eso no hubo nada. No, pero sí capturaron a los que justamente cometieron el crimen, que eso es lo importante para, en este caso, para la universidad. Pero, ¿serán ellos? ¿O son chivos expiatorios para callar el clamor? Nunca se sabrá. Ándale, pues ese es el problema, Mario. Pero si no hacen este tipo de manifestación, ni eso. Nada. Se anota en la lista de muertos y ya, se olvida el asunto. Pues a ver. Pero sí, desgraciadamente, no se hace nada, no se sabe nada y algunos hasta les sobran culpables. Exacto. Ahora ya hay más culpables del incendio del Casino Royal que las víctimas. Cada vez que detienen a uno, ya confesó que también estuvo en lo del atentado. Y, curiosamente, los últimos que han detenido han sido por señalamiento de llamada anónima. ¿Ves al pobre tipo, al de ayer, con una cara de menso? Pero, además, ya sirvió para culparlo de otros delitos, porque ahora resulta que él también participó en diferentes crímenes y en el atentado contra el jefe de policía de no sé dónde. De García. Sí, y de un presidente municipal. No, hombre, a este le colgaron ya todo. Y lo ves, pero menso, chilapas así. Y, no, 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 que dices, bueno, realmente este hombre sabrá caminar y platicar al mismo tiempo para empezar. Ahora lo quiero ver con un cuerno de chivo. No, 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 no lo crees. No nos convencen ya. Y, en este caso, ¿marcará alguna diferencia que el rector de la universidad exija que se aclare el asesinato? O la causa de la muerte, lo que haya sido, ¿no? No, no. Son clamores en el pico de aquella montaña. Y que va por su segundo periodo, entonces puede tener cuatro años más el señor rector para seguir protestando. Ya se los dieron. Sí, por eso. Va por cuatro años más.